¡Suscríbete al canal! Voy a mostrar como se instala En la parte de la rueda de auxilio, en el buche, se agujerea y se hacen dos orificios Ahí como se puede ver Bueno, de este lado, donde tenemos el caño de escape En este, ya tenemos un agujero grande De este lado, que está acá, que marcó con el dedo, hay que agujerear Se agujerea con una mecha de 20 En realidad, tiene tergopol esto O sea que hay que pasarle la mecha de 20 para agujerear Vamos al otro lado Exactamente lo mismo Este, el de atrás, ya está hecho Hay que agujerear el de adelante también con una mecha de 20 Porque tiene en el, tiene tergopol, acá se ve, es el tergopol Inclusive está metido hasta acá adentro Hasta acá está metido Así queda, al borde de la boquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!